París, Francia. La Copa del Mundo aterrizó hoy en el aeropuerto Charles de Gaulle de París junto con los Bleus que la conquistaron en Rusia tras ganar la final contra Croacia. El avión, que había despegado unas cuatro horas antes de Moscú, se posó en el aeropuerto parisiense, donde fue recibido con juegos de agua de la dotación de bomberos del mismo. Fue la ministra de Deportes, Laura Flessel, la encargada de recibirles a la puerta del avión, donde el capitán, Hugo Lloris, fue el primero en descender, con el trofeo en la mano, rodeado del seleccionador, Didier de Champs, y del presidente de la federación, Noel Legraet. Los jugadores se dirigieron posteriormente al interior del recinto donde, en autobús, serán trasladados hacia París escoltados por las fuerzas del orden. Jugadores de la selección de Francia en el recorrido AFP Los Bleus realizan un recorrido en autobús descapotable la avenida de los Campos Elíseos, donde les esperan cientos de miles de personas. En 1998, cuando Francia ganó el Mundial por primera vez, fueron más de un millón y medio de aficionados los que acompañaron el paseo triunfal del equipo encabezado por Zinedine Zidane. Jugadores de Francia en el recorrido por París AFP A diferencia de entonces, el dispositivo de seguridad impedirá a los aficionados acercarse al autobús. Jugadores de la selección de Francia en el recorrido AFP Los aviones realizaron un espectáculo durante el paseo de los campeones AFP. Las calles de París lucen repletas para ver a los campeones AFP. F en esta nota.